...del lado mexicano de la frontera. Esta tarde empezaron a llegar visitantes extranjeros a Baja California. Hubo algunas filas en la garita del Chaparral con visitantes en dirección a los destinos turísticos. Yolanda Caballero. Ya sea a pie o en carro, estadounidenses cruzan la frontera para gastar sus dólares en el fin de semana largo. Agarramos la tambora ahí en la playa ahorita, comí un marisco, cervecitas. Dos días, no le afecta a nadie. La familia Manso viajó de Los Ángeles a Rosarito y dicen que de tanto trabajar se merecen por lo menos unas pequeñas vacaciones, por eso no escatiman en gastos. El hotel salió barato, 100 dólares al día, luego la comida. Ahorita que fuimos a comer a la playa, ahorita fue 100 dólares por todos. Un estudio de desarrollo económico y turismo revela que una familia de visitantes gasta promedio 500 dólares entre hoteles, gasolina y restaurantes. Nos gusta mucho visitar Valle de Guadalupe, los quesos allí, el vino mucho, la desgustación de vinos, nos encanta mucho hasta. La cerveza y la comida yo creo. Pues el hospedaje, de ahí en más puedes encontrar comida de todos los precios. Y mientras, comerciantes turísticos esperan que los clientes lleguen a sus negocios. Respecto al incremento en ventas este fin de semana que se celebra en memoria de la Unión Americana, es en un 15, un 20 por ciento. Se estima que será hoy por la noche y mañana por la mañana cuando comience a arribar con mayor intensidad el turismo, de acuerdo a información con hoteleros. Se estiman que en la ciudad de Tijuana habrá un promedio del 95 por ciento y en playas de Rosarito de 80. Yolanda Caballero, Telemundo 33.